¿Es en serio? Lo siento, no sé muchos hechizos. No, Archie. Giselle, ¿por qué me haces esto? No te vayas, vamos a platicar un momento. Archie, no me malinterpretes. Tus piernas fueron excelentes cuando las necesité, pero tengo las mías ahora. Pero hice todo eso para estar juntos, por nosotros. ¿Eso creíste, Archie? Eso me dijiste. ¿No era verdad? Tontín, ¿por qué no te consigues una vida o un acto de magia decente? ¿Y si quiere un abrazo? Tú. Tú eras el ave. No sé de qué estás hablando. Ayer eso me habría dado miedo, pero ahora necesito la roca. No lo creo. Oye, no sé lo que ocurre, no soy parte de su mundo. Lo único que sé es que el corazón se me rompió por ese pequeño que ni siquiera sé que conocía y que lo amaba. Y su padre, que podría o no ser mi esposo. No me molestaría si fuera mi esposo y los otros dos niños. Son maravillosos. Es una larga historia, pero necesitan esa roca y yo se las daré de una forma u otra. No dejaré que esos niños me entreguen a las autoridades. Ya tengo mi vida otra vez. ¿Por qué no ves esto como un comienzo? Por lo que sé, tú y tu hija no se entendían bien. ¿Otras mamás sí que disfrutarían estar en tu posición? No hay una sola. Dame la roca. ¿Te refieres a esta? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? El primer truco de mi nuevo acto es excelente. ¿Qué estás...? ¿Qué vas a...? ¡No lo harás! ¿Qué intentas? ¡Ay, no! Resulta que eres mejor como ave. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Una variante de tu hechizo, hermanita. ¡Justin! ¡Terminaré con esto! Eso es.